buenos días buenos días cómo están se llegaron las loncheras del día de pascua vamos a comenzar feliz lunes para todos aquí tengo unos poquitos palillos que tengo pero primero antes de empezar la lonchera solamente voy a hacer de dan al día de hoy voy a prepararle un lunch a kimmy básicamente solamente como una torta con carne pero bueno vamos a empezar hoy me tuve que despertar a las cinco para poder alcanzar porque la verdad no alcanzó nada puede empezar cocinando la carne cual también voy a ocupar para el once de pan ayer ya lo dejé bien picadita pero no va a caer hoy por poco se me olvidaba el agua para precalentar el termo pues ya lo que se cocina esto voy a adelantar otras cosas y también voy a estar cortando cilantro y cebolla si quieren que les dure mucho su cilantro me ponganlo en un vaso con agua en el refri y les va a durar más lo usual ya tengo aquí listo mi hijito más ya tengo listo aquí mi cilantro y cebolla no ha tomado café disculpen ayer mi esposo nos trajo un pan y pues también trajo bolillo así que pues vamos a aprovechar voy a estar haciendo para el quimmy y para él les voy a poner queso mozzarella así como para que se dore el queso con esto así básicamente quedaría la torta para que se llegue a la escuela le puse con una salsa de aguacate su cilantro y ya que ya se agregue no sé si va a querer fruta o cualquier cosa ya que ya está hirviendo mi agua que voy a poner a precalentar mi termo también aquí tengo la de mi esposo también lo mismo no más que a él sí le voy a agregar como una salsa picosa uy ya despertó mi niño no si se despertó ti ya le di de comer y ya son las seis casi seis y media ya que están todos aquí despiertos y ni ya va a desayunar y tú también verdad y bien por ahí está mi chamarito y solamente no hasta dormido ya ahí le deje su loncha él y ahora sí me voy a enfocar yo en hacer el lonche de dana lo primero que voy a hacer es una quesadilla bueno no sé si me vaya a salir pero mi idea es cortarla unas quesadillas así en forma de conejito pero pues como les digo no sé si me vaya a salir vamos a ver y pues ya el resto me lo voy a comer yo ya por lo mientras voy aquí bueno ya precalenté mi termo ya no más lo voy a secar bien para ahorita luego luego agregarle la quesadilla cerrar rápida pues así más o menos quedarían ven que deliciosas voy a agregarlas al termo y voy a ver cuántas más corto y cuántas más me van a quedar ahí en el termito vean qué bonito quedó este yo pienso que te lo voy a dejar como principal para que se vea por encima y bueno pues ya termina aquí las quesadillas de acá le quedaron como unas 5 así que es lo bueno de esos termos que están súper grandes espaciosos de fruta dana me pidió que le agregaran naranja así que vamos a agregarle aquí naranjita aquí de este lado le vamos a estar agregando cebolla y esto se me figura que son como unos huevitos aquí su cilantro y como pueden ver a dana le gusta mucho el rábano se los corte así parecen como cascarón de huevo y se los voy a estar agregando por aquí tengo de estos que son como huevitos pero son en forma de zanahoria del año pasado y tengo sus nuevos accesorios para decorar ahorita así que vamos aquí agregarle la cusquera ella me pidió que le agregara estas galletitas son de en forma de conejito así que ahí le vamos a poner las galletitas y también aquí le vamos a estar decorando así con conejito eso se me hacen súper curiositos así y este conejito aquí hay más que este es esta web duro vamos a cerrar y vean qué bonito se ve esto pues básicamente así quedaría la lonchera de hoy así quedaría esta lonchera del día de hoy para mí danita con el tema de este el día de pascua ahora así empacar todo ya aquí está todo hoy vamos a estar usando estas servilletas ya no más faltaría su agua su tarrafón hay alguno que te quieres llevar mami en especial que se parece bueno se quiere llevar este ya no mostran el agua y ya el día de hoy chicas muy ocupada tengo varias citas ya le puse aquí su agüita y sabes que casi se me olvidaba el sanitizan para las manos y la notita ese es de bombón saben que que si tengo notitas y son especialmente para estas fechas de el día de pascua aquí les escribí algo rapidito ya dean por tercera vez me está hablando quiere comer pero bueno lo importante que se logró se logró es el lunch básicamente así quedaría hoy esperen los lonchecitos de esta semana espero que les haya gustado y si les gustó no se les olvide compartir compartir y ya mis princesas ya casi listas para la escuela verdad que apúrense a hacer sus cosas ok dejan su cuarto limpio sí